hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 512 hoy traigo un tema de esos polémicos donde los hallan porque te quiero hablar sobre la telemetría y en concreto sobre por qué debes participar en la telemetría en el software libre la cuestión es que como te puedes imaginar esto es algo espinoso y que siempre entra en esas luchas de si tengo que participar o no tengo que participar si es bueno o no es bueno si me van a me va a suceder algo porque participe o no me va a suceder nada porque no participe este podcast viene por dos razones principales una de las razones es que vi un vídeo de el juan de linux 0 errante en el que hablaba un poco por encima sobre el tema de la telemetría pero que decía que él no participaba en el tema de la telemetría lo cual pues bueno como te puedes imaginar me parece muy lícito y no puedo decir nada al respecto quiero decir que cada uno debe hacer exactamente lo que considere sin embargo lo que sí que eché en falta fue unas palabras de apoyo a la telemetría porque creo sinceramente que esto de la telemetría es fundamental fundamental sobre todo en el desarrollo de cualquier producto en el desarrollo de software y por supuesto también y mucho más en el desarrollo del software libre y por qué y mucho más en el desarrollo del software libre bueno pues porque básicamente los usuarios de software libre no es como el caso del software privativo donde las empresas donde hay una empresa detrás que se preocupa por tener feedback de los consumidores en el caso de software libre al contrario que en el caso de del software privativo hay muchos desarrolladores para determinadas aplicaciones con lo cual no hay una cabeza visible que esté preocupada única y exclusivamente en la parte de conseguir feedback con lo cual la manera más importante la manera más sencilla de conseguir feedback es a través de la telemetría es decir que tú no tengas que hacer absolutamente nada para que los desarrolladores tengan información acerca de cuál es la el resultado de la telemetría en fin esto son cosas así bueno como te decía este es un punto quiere decir por una parte estaba el vídeo que os he comentado de linux ser errante de juan en el que hablaba sobre la telemetría y luego por otra parte estaba también una pequeña participación que me invitó a hacer para costrada en su podcast compilando podcast en el que también hablaba sobre telemetría y es que últimamente sobre todo con la aparición o con él como te diría yo con el enfoque que le ha dado fedora a la necesidad de telemetría o al planteamiento que hizo sobre introducir la telemetría pues ha habido otro movimiento otra perturbación en la fuerza relativo a esto sobre los aquellos todas aquellas personas que están a favor de la telemetría y aquellas otras personas que no están a favor de la telemetría por supuesto no solamente para costrada también josé jiménez le dedicó un episodio del podcast al tema de la telemetría o varios episodios de hecho pero este último en concreto y la cuestión es que la telemetría como te digo está muy en boga y hay muchos detractores de la telemetría y hay mucho como te diría yo muchos bulos acerca de la telemetría y es que al final la telemetría es una manera de recopilar datos y en el caso del software libre y en el caso del open source en concreto normalmente es telemetría completamente anonimizada es más hay una necesidad de que la telemetría sea anonimizada en el sentido de que si no es anonimizada tú te puedes llevar puedes estar tergiversando los resultados por determinados sesgos en las estadísticas que puedas sacar de esa telemetría en este sentido para mí es fundamental que sea anónima para mí es fundamental como te digo y por qué por qué participar porque debemos de participar en la telemetría en el software libre pues muy sencillo como te decía el pasado lunes he cambiado la página web he cambiado el tema y lo que he pedido si escuchaste ese episodio del podcast ha sido básicamente tu feedback para que me digas si te gusta la página web si te gustan los resultados si crees que es interesante si crees que se puede mejorar algo si crees que en fin para básicamente obtener feedback porque pues porque es la mejor manera de tener o saber que lo que estoy haciendo hacia donde me estoy dirigiendo es lo mejor evidentemente además de esto utilizo otras herramientas quiero decir actualmente estoy utilizando umami para conocer el número de visitantes las páginas más visitadas etcétera etcétera esto con el nuevo cambio y con el nuevo diseño de la página web también lo voy a poder ver pero desde un punto de vista algo distinto quiero decir me interesa mucho más tu feedback que el número de visitas que tenga porque el número de visitas lo único que me van a decir es que si han aumentado o se han disminuido pero no me van a poder aportar información sobre errores en este sentido la telemetría sobre todo en el mundo del software libre tiene todo el sentido del mundo no hay detrás un departamento de marketing un departamento comercial que esté recabando información sobre el uso que se le está dando a la aplicación y esto es muy complicado en muchas ocasiones nos quejamos de que una determinada aplicación funciona bien o funciona mal bueno normalmente siempre nos quejamos de que funciona bien digo perdón de que funciona mal y en pocas ocasiones decimos al desarrollador que funciona bien como mucho pues a lo mejor se le dedica a un artículo y en algún caso en ese mismo artículo en el que ni siquiera se menciona al desarrollador de la aplicación se hace una crítica sobre alguna parte de la aplicación que no termina de funcionar o que no funciona como el redactor del artículo esperaba pero esto ni se le comenta al desarrollador ni nada por el estilo con lo cual las posibilidades de mejorar el software pues se quedan ahí se quedan completamente estancadas porque la telemetría bueno pues porque la telemetría la ventaja que tiene es que tú no tienes que hacer absolutamente nada para aportar todos esos datos y ya te digo que lo interesante de esto es que sean anónimos para evitar el tema de los sesgos dicho esto porque tan porque está tan denostada la telemetría bueno pues básicamente porque hay un mal concepto de lo que es la telemetría como te digo si la telemetría está bien aplicada pues es completamente anonimizada y el objetivo es claro es mejorar el software mejorar un determinado producto mejorar una determinada página web mejorar algo para eso está enfocada única y exclusivamente la telemetría lo que sucede es que muchos piensan que la telemetría tiene algo que ver con por ejemplo los los anuncios o la recopilación de datos y nada más lejos de la realidad son conceptos completamente distintos y que tienen funcionalidades completamente distintas en el caso del software libre en concreto pues no tiene ningún sentido nada de esto quiero decir no tiene ningún sentido la parte de anuncios porque la mayoría de software con el que nos encontramos de software open source o del software libre no van con anuncios incluso por ejemplo un comentario que hizo juan de linux era rante referente al tema de ubuntu que enviaba los datos ubuntu no enviaba los datos ubuntu no hacía absolutamente nada ubuntu lo único que hacía es lo mismo que puedes hacer tú si pones un enlace de referidos simplemente añades una coletilla en la página web hacia donde vas o añades una cookie para saber quién te está redirigiendo pero no estás enviando ningún dato ni nada esto es básicamente lo que me estaba refiriendo inicialmente al tema de pues que confundimos determinados conceptos a la hora de de hablar de telemetría y esto hace mucho daño hace mucho daño al mundo sobre todo del software libre donde como te decía anteriormente las posibilidades de que un software mejore son mucho más reducidas que un software privativo de como te decía anteriormente hay un equipo de marketing detrás apoyando qué ventajas tiene la telemetría bueno pues básicamente las ventajas de la telemetría va a ser ese feedback que nosotros no le damos y esa telemetría puede ir de distintas maneras por ejemplo desde recoger datos de tu propia máquina para saber qué hardware tienes instalado incluso qué software tienes instalado qué paquetes tienes instalados eso evidentemente como te decía anteriormente completamente anonimizado para que no haya ninguna referencia entre tú como usuario y tu software pero sí que es fundamental conocer por ejemplo en determinadas circunstancias el uso que le estás dando a tu navegador que no solamente tu navegador por ejemplo qué distribución tienes instalada si por ejemplo estamos hablando de Firefox interesa saber Firefox dónde está instalado incluso interesa también reportar errores hay muchos que en un momento determinado pues bloquean esto del reporte de errores porque les pasea les parece un problema y nada más lejos de la realidad y es que al final la telemetría pues ayuda a la identificación de errores y problemas comunes hay que tener en cuenta que el software libre el open source lo utiliza muchísima gente o sea cuánta gente utiliza jimpo inkscape o muchos más que libreoffice utilizan muchos más que lo que es la propia comunidad de linux con lo cual si tú no tienes información sobre esto y no la tienes porque simplemente es software libre no vas a pagar sobre esto la gente no dona al final se convierte en un verdadero infierno y la manera más clara para poder aportar esa información pues es básicamente la telemetría donde tú no tienes que hacer absolutamente nada otra de las cuestiones fundamentales es el tema de la privacidad la privacidad y la seguridad en lo que se refiere a la telemetría pues realmente es muy pero que muy importante en el caso del software libre del open source sobre todo se presta una atención importantísima una atención fundamental en todo lo que se refiere tanto a la telemetría como a la transparencia es decir tanto la telemetría que se está haciendo como la transparencia en el tratamiento de datos es algo que se hace de manera cara al público para que todo el mundo se sepa lo que está haciendo es más los resultados que normalmente se obtienen de esta telemetría son públicos cualquiera los puede ver cualquiera puede saber toda esta información creo recordar que los de debian estaban expuestos en una página web donde tú podías ver el número de usuarios que tenía siempre y cuando claro evidentemente estuviera puesta en marcha la telemetría o sea siempre cuando tuviera funcionando la telemetría el número de usuarios el número de aplicaciones las aplicaciones más utilizadas todo ese tipo de cosas por ejemplo en el caso de la distribución son fundamentales para qué quiero estar distribuyendo un paquete que no utiliza nadie para qué quiero ir engordando una distribución con centenares y miles de paquetes donde actualmente solamente utilizan 10 y luego la mayoría nos quejamos de que las distribuciones cada vez pesan más antes una distribución eran 400 megas o 400 gigas o lo que sea y ahora son cinco veces más ya pero es que quién sabe exactamente qué aplicaciones estamos utilizando si nosotros somos los primeros que nos mostramos reacios a compartir cualquier tipo de información y luego por último pues qué razones podemos tener para participar en la telemetría bueno la primera y principal es contribuir al desarrollo del software libre y del open source muchos no reportamos errores muchos no donamos muchos no hacemos nada ni compramos merchandising para apoyar las distribuciones bueno y quien te dice distribuciones te dice aplicaciones es decir si tú estás utilizando gym y no aportas nada gym no te parece un poco contraproducente no deberías de aportar bueno pues una manera de aportar es mediante tu telemetría y es una telemetría que a ti no te va a costar nada incluso hay telemetrías por ejemplo en el caso de ubuntu que si la activas solamente se envía una vez al principio ya no se vuelve a enviar más entonces qué sentido tiene no aportar esa telemetría eso por un lado luego por otro lado y también fundamental es ser parte activa de la comunidad y ayudar y fomentar el trabajo colaborativo evidentemente si participamos en el mundo de la telemetría si disfrutamos con el uso del software libre hay que apoyarlo y una manera de formar parte de la comunidad una manera de estar activo una manera de dar soporte si no lo haces de otras maneras y si lo haces de otras maneras también es mediante el uso de la telemetría y luego por supuesto es ayudar a construir un software más robusto y más seguro se trata de conseguir herramientas aplicaciones que sean como una roca por ejemplo linux con el paso del tiempo se ha convertido en una auténtica roca en el sentido de que tú puedes tener una raspberry o puedes tener un servidor funcionando durante años literalmente sin que tengas que reiniciarlo absolutamente nada sin que se grave sin que tengas ningún tipo de problema con ello y luego por supuesto y ya como colofón final es evidentemente potenciar el futuro del software libre del open source y de la tecnología en general al participar precisamente con la telemetría se contribuye a la evolución y al desarrollo al crecimiento del open source y del software libre y evidentemente beneficia a la comunidad en general respecto a todo esto bueno que te voy a decir pues mi experiencia en el tema de la telemetría ha sido siempre y por defecto tenerla activada y siempre por defecto tenerla activa en cualquier tipo de software tanto software libre como software privativo porque creo que es una manera de contribuir por ejemplo en el caso de visual studio code cuando he estado utilizando la variante de microsoft es decir no la que es visual studio código creo que era la que es de comunidad ahí también tenía abierto porque estoy utilizando un software de un tercero de forma completamente gratuita si no estoy donando pues por lo menos ayudar al desarrollo de una herramienta como es visual studio code que tanto ha ayudado y tanto facilita a que determinados desarrolladores puedan trabajar con él igual que te digo eso pues lo mismo ha estado o hago habitualmente con otro tipo de herramientas como por ejemplo puede ser con pie char para el desarrollo de aplicaciones en python o otro tipo de herramientas por supuesto con jim inkscape con todas aquellas herramientas donde era posible activar el compartir la telemetría lo he activado y lo puesto a disposición y no solamente esto audacity que en un momento determinado surgió todo el tema de la telemetría que también supuso otra convulsión en la fuerza pues ahí también por lo mismo estás utilizando algo que ha desarrollado un tercero y que tú además estás utilizando de forma activa si lo estás utilizando de forma activa y quieres que esa herramienta funcione cada vez mejor dona y deja la telemetría activa para que cualquier cosa cualquier error cualquier cuestión se pueda mejorar y conseguir un software como te he dicho anteriormente más robusto y mejor y contribuir pues básicamente al desarrollo de una comunidad de software libre mucho mejor más cosas acerca de esto bueno pues yo en mi caso en el tema de la telemetría pues del rest de las aplicaciones que he implementado nunca he puesto telemetría nunca puesto porque tampoco he considerado que fuera como te diría necesario para lo que está haciendo y básicamente por otra razón y es que había muchas personas que en un momento determinado se han puesto en contacto conmigo para sugerirme mejoras para sugerirme comentarios para sugerirme alguna usa para decirme que había algún error y poder corregirlo y en este sentido tratándose de aplicaciones relativamente sencillas pues tampoco le he dado más importancia pero en aplicaciones más complejas donde es necesario la participación de los usuarios para mejorar el producto pues es fundamental la telemetría y nada más esto es un poco lo que quería contarte simplemente pues darte mi propia visión de lo que es la telemetría y sobre todo pues el punto de vista de que fomentar en la medida de lo posible evidentemente la participación en el desarrollo del open source y del software libre a través de la telemetría y que no tengamos tanto miedo a participar en el desarrollo de un software a través de la telemetría en tanto en cuanto pues los datos que se recopilan son completamente anonimizados y además están disponibles para que cualquiera pueda consultarlos bueno en general y nada más espero que te haya gustado este episodio del podcast y sobre todo realmente lo que espero es que te sea de utilidad simplemente espero haber roto una lanza en favor a la telemetría en favor a que esto pues haya servido de algo no solamente las palabras de paco strada de compilando podcast sino también pues un poco estas palabras estas humildes palabras que te hayan llegado a tu corazoncito y en un momento determinado pues pienses en activar la telemetría para ayudar el desarrollo de software ya sea libre o el open source y poco más como te digo espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcast puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con la telemetría mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego adiós